Y bienvenidos, buenas noches, vamos a platicar, ya los escuchó la raza, ¿verdad? Tocando aquí, dejándose caer en la única radio con agrupación completa, ¿verdad? La vez pasada nos acompañó por aquí Lenchito y se aventó unas rolas. Estuvo agradable porque no trajiste dos integrantes en aquella ocasión, ¿verdad? Pero bueno, pues ya, ¿qué hacemos? Ahora te los tenías que traer ni hablar, ¿verdad? Bienvenidos, ¿cómo están, admirables de Chihuahua? Oye, qué rayo, mi Beto. Un gustazo estar aquí. Pues, para mí no tanto, pero... Arriba la América. Mira este compa, a ver, por favor, bájale el micro. Bueno, oye Lenchito, ¿cómo andamos? ¿Cómo se sienten los admirables de Chihuahua? ¿Cómo andan? A ver, primero pesados por acá, te presentas. Y allá, allá, ¿qué anda diciendo sus burradas? Pero bueno. Ya son conocidos aquí estos compas de los admirables, nos hemos visto. Han venido incluso también con algunas otras agrupaciones, ¿verdad? Y pues aquí andamos de nueva cuenta, me da gusto verlos reunidos. Es guasa, es broma eso del fútbol, ¿verdad? Pero claro que nos da mucho gusto recibirlos aquí a la agrupación completa. Lo platicábamos con este Lenchito, en alguna ocasión pues no se pudo concretar esta... En aquella vez, aquella invitación, ¿verdad? Surgieron inconvenientes, pero ya estamos aquí. Por fin se nos hizo Lenchito verlos con la agrupación completa aquí en la única radio. No, claro que sí, profe, bien contentos por la invitación. Este, pues por fin pudimos venir todo el grupo juntos y pues aquí estamos contentos. Muy bien. A gusto. Ok, pues bueno. En aquella ocasión nos trae a estos integrantes que ya conocemos muy bien, ¿verdad? También nos acompañaron en un programa aquí en Mi Tierra Linda. Pero vamos a presentarnos de nueva cuenta, por favor, para que la gente que no los conoce o que no los había visto aquí con la agrupación de Admirables, pues vayan viendo que ya son parte también de esta agrupación que ya tiene pues algunos añitos de trayectoria, ¿eh? Lo platicábamos la vez pasada aquí con Lenchito, pero... Bueno, empezamos por aquí con Lencho y pasamos para allá con mi compa... Yo soy Manuel Lontivero, soy Bajo Quintero, Bajo Quinteri, segunda voz de Admirables de Chihuahua. ¡Sole! ¡Qué rollo! Pasamos por aquí con mi compa. Primero que nada, arriba del América vamos ganando la semifinal. Ya le bajé el micro, no te escuchas absolutamente nada, compa. No es cierto. Oye, este, resulta que ya nos habíamos visto por aquí, este compa está un poco perdido, desubicado en el fútbol, pero bienvenido de nueva cuenta. Ahora andas tocando el bajo, ¿cómo anda mi buen amigo José? Pues aquí andamos, aquí andamos echándole ganas ahora, pues tocando el bajo, dándole... ¿Y cantando también? Cantando, pues. Echando unas rolitas, lo normal, dice lo normal. Lo normal, ¿eh? Oye, ¿y cómo se sienten ahora en esta agrupación los Admirables de Chihuahua? Muy bien, realmente nos han recibido de muy buena manera. La neta. Sí, sí, la neta. Sí, estamos muy a gusto. ¿Qué tal los han tratado? Sí, muy bien. Excelentes anfitriones aquí, este, nos compas de Admirables. ¿Cuánto tiempo tienen que se incorporaron a la agrupación? Yo tengo, ¿qué será? Como un mes. ¿Mes apenas? Más o menos. Ok, muy bien. Yo desde septiembre para acá tengo tres Admirables. Muy bien, pues excelente, qué bien que ya están incorporados aquí, ¿verdad? Ah, Chuy, sí es de los fundadores, ¿verdad, mi Chuy? Pérsale el micro por favor aquí a mi Chuy. Ahí decían ahorita en la transmisión, échale mi Chuy, ¿verdad? Porque te estaban viendo ahí tocando en la batería. Chuy, tú también ya eres parte, pues, desde siempre de Admirables, ¿no? Desde toda la vida, de la historia de la agrupación. Sí, ya 12 años. 12 años nomás, dándole. Y cómo te va ahora con estos compadres, ¿cómo te tratan? ¿Sí se acoplan chido o no se acoplan chido? No, sí. ¿No te han dado ganas de correrlos de repente? No. No pasa nada, los aguanto, dice. Sí, no, sí. Muy bien, y luego también pasamos por acá con mi compa. Preséntate, por favor, que también ya, pues, ya tienes bastante tiempo, ¿no? Ya lo habíamos visto incluso en vivo, ¿verdad? No quiero acordarme cuándo fue la última vez que lo vi porque andaba yo ahí haciendo mis aracles, ¿verdad? Qué vergüenza y qué pena en el María Bonita. Pero a ver, preséntate, por favor. Sí, claro que sí. Mi nombre es Omar Zacarías, también integrante de Admirables de Chihuahua. Ya hace aproximadamente unos seis años y medio ya tengo con la agrupación. Y gracias a Dios, hasta ahorita nos ha ido muy bien. ¿Seis años y medio ya? Sí, así es. No, pues ya, ya también parte fundamental de la agrupación, no como otros. Oye, Omar, y también cómo te trató la agrupación, cómo te tratan los admirables, los hermanos Corral, cuéntanos. No, pues hasta ahorita, excelente. ¿Se han portado chido? Sí, se han portado muy bien estos amigos. ¿De dónde eres originario, Omar? Yo soy originario de Durango, pero actualmente radico en Benito Juárez, en Benito Juárez, en Amiquipa. Ok. Por cierto, saludote a toda la raza de Benito que nos están. Saludos a todos, a toda la gente, también gente bonita de Benito Juárez. Aquí andamos echándole ganas. Ok, y tocabas también antes otros instrumentos, ¿no? Te vemos que multi-instrumentista, ¿no? Porque te habíamos visto tocando también el bajo. Este, cuéntanos, ¿qué has estado interpretando aquí o tocando instrumentos? Sí, pues de hecho me ha tocado, pues cubrir algunos, algunos fallos que hemos tenido de repente que se nos sale un compañero o no puede ir a un evento, contratamos a otro. Saludos para mi compa que anda allá en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Ahí, ahí. Y ahí, pues tengo yo la oportunidad de cambiarme a cualquier instrumento, gracias a Dios, ¿verdad? Pues echándole ganas ahí. Eres el milusos ahí en la banda. Despeñando ahí un poquito de lo que sabemos, sí. Es el director del grupo. Órale. Ahí le echamos ganas a todo eso. Ah, pues excelente. Lo bueno es que la agrupación se ve bastante bien, se ve que están acoplados, andan tocando suave, están acoplados. Me da lástima de equipos a los que le dan algunos, pero pues todo lo demás está en orden, ¿verdad? Todo está chido, están acoplados. ¿Qué planes trae ahorita, admirables? Cuéntenme, ¿hay algún evento próximo? Bueno, de entrada pues ya les habíamos presentado aquí en los programas de Mi Tierra Linda la nueva producción, ¿verdad? El nuevo tema, el nuevo sencillo que acaban de tocar ahorita, por cierto. Y pues ya lo habíamos puesto aquí, hay un video muy suave, muy bien producido, ¿verdad? Muy bien elaborado con toda la producción, con toda la calidad. Ahí lo pueden checar en YouTube, lo buscan como admirables de Chihuahua. Y está este tema que ahorita interpretaron de los besos no se roban, ¿verdad? Los besos no se piden. ¿No se piden? Sí, así es. Ah, bueno, pues por ahí va. Por ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, los besos no se piden. Ahí lo encuentran y lo habíamos presentado aquí en programas anteriores también este video. Entonces, aparte de esto, ¿qué está trabajando ahorita admirables? Pues estamos a punto de tener otro tema ahí para grabar. También queremos hacerle un video, pero ahorita pues estamos dándole prioridad ahí a este tema que está reciente. Hay para que lo busquen en YouTube, también pueden escuchar la música en el Spotify. Y pues próximamente hay una canción inédita aquí de mi buen amigo José. Ah, súper. Este, pues ahí. Mientras no hable de fútbol, está chida. Mientras no hable de la América. Con eso se arma nomás. Sí, ahí va a que lo esperen próximamente ahí en, igual con video oficial y todo el rollo. Oye, nosotros lo vamos a comprometer aquí públicamente porque también estamos preparando una producción en la única radio que queremos lanzar el próximo año para nuestros cinco aniversarios. Nuestro quinto aniversario aquí en la única va a ser nuestro quinto aniversario a mediados de año, ¿verdad? Y estamos preparando una producción donde queremos que participen agrupaciones de aquí, de los que han venido a visitarnos, ¿verdad? Algunos queremos ir grabando ciertos temas y pues los voy a comprometer de una vez, a ver si están puestos los admirables de Chihuahua a participar en esa compilación que vamos a hacer de la única radio. ¿Cómo la ven? No, claro que sí, ahí estamos bien puestos, profe. O ya los comprometí de más, ¿o qué? No, no, ahí estamos puestos para lo que salga. Sí, no, pues sí queremos hacerlo, hemos platicado ya aquí con los chavos de la producción y bueno, pues vamos adelantando un poquito para ya comprometerlos. Queremos hacer una pequeña compilación de canciones, algunas inéditas, algunas no inéditas y queremos que participen algunos. Entonces, pues queríamos invitar también al grupo de admirables para que esté ahí presente en este compilado que vamos a hacer. No, claro que sí, profe, estamos a la orden y estamos bien puestos. Excelente, bueno, pues ya está, ya están los primeros comprometidos, ¿eh? Y vamos adelantando esto. Bueno, entonces, y eventos, eventos, ¿cómo andan con los eventos próximamente? ¿Cómo andan todos? Pues tenemos dos próximos eventos. El 16 de diciembre nos vamos a presentar aquí en La María Bonita. Ok. Sí, ahí para que estén, para que se hagan alistando. El 16 apenas en las posadas. Otorrear ahí en La María, ¿cómo no? Saludos a la gente de María Bonita que también pues siempre nos ha estado aquí otorgando regalitos para la gente que comenta, que nos sigue, ¿verdad? Y recuerden, todos los que están comentando ahorita aquí van a participar al final en estas cortesías de Corral Wings, que es una hamburguesa con papas deliciosa de ahí de Corral Wings. Así es que quédense hasta el final para ver quiénes son los ganadores o ganadoras. Oye, este, me dices que es un tema inédito. Ahorita este tema que grabaron es un cover, ¿verdad? El de los besos no se roban, dije yo. Este, pero, pero, y van a meterle entonces un poco de material inédito también. Sí, pues estamos ahí recopilando temas, pues composiciones aquí de ellos y también otros amigos que nos han dado ahí temas anteriormente. Pues ahí tenemos algunos para escoger, a ver, irlos grabando. ¿Cómo se han desenvuelto estos chavos en vivo? ¿Sí, sí, la arman más o menos o no? Pues ahí anda. No, no, muy bien. Ahí se andan acoplando más o menos. No, muy buenos músicos y pues bien a gusto andamos. Sí, sí se concentra, morguito. Estaban ahí todos desconcentrados. Dos a cero, vamos dos a cero, uga, uga, decía. Es cierto. Pero estaban bien volados y ahorita nos comentó aquí un chavo. Mira, ahí está otro perdido. A ver, producción, por favor bloqueame a Javi Antiveros. A tu papá. ¿Quién eres tu papá? Salud, salud. Señor, disculpe, broma. Pero sí lo vamos a bloquear. Porque aquí dice, arriba de la América, saludos, gente bonita de Namiquipa. Bueno, pues, con mucho respeto le decimos que anda un poco perdidón en el fútbol, pero está bien. Dice Adrián Molinar, échale mi maca, saludotes. Luis Ruiz, échale mi maca también, saludando aquí al maca. Saludos, saludos para mi Luis, cómo no. Adrián Molinar dice, cómo olvidar a escándalos y reño, mira, ¿eh? ¿Qué tal? Saludos para Adrián, saludos. Saludos para Molinar, saludos. El Mike Contiveros dice, saludos a los admirables, en especial a mi sobrino Manuel. Estos compas se trajeron a toda la raza aquí de toda la porra. María Eugenia Corral dice, saludos a todos. Este, Adrián Molinar, qué bonito tocan Meño y José dice. Siempre papucho. Más o menos, más o menos, además tienen un defecto, pero ahí luego les cuento, ¿eh? Le van a un equipo de chafa, que no va a decir su nombre, no se lo merece. Sandra Domínguez dice, saludos para todos los integrantes admirables de Chihuahua, en especial Omar Zacarías, mi cuñado. Lo estamos viendo, fíjate, ahí está toda la raza. ¿Desde dónde te está viendo? Yo estoy para la familia Domínguez. ¿Desde dónde te están viendo? De Benito Juárez. Aquí en Benito, saludotes a toda la gente bonita de Benito también. Luis Ruiz dice, ánimo mi meño. Y pues aquí hay muchos comentarios, ¿verdad? Muchos comentarios. Ahí los pueden checar en la transmisión para que chequen cuando se termine la producción. Y pueden, si quieren, ahí contestan y mandan saludos a toda la raza. Porque pues hay gente que se reporta, ¿verdad? Y que les manda toda la buena vibra, todo el apoyo. Y pues eso se siente chido, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo toman? No, bien contentos, bien contentos, profe. Porque donde quiera que nos paramos, pues la gente nos trata muy bien. Les ha gustado mucho nuestra música. Y andamos echándole ganas. Qué bueno, pues algo más que quieran agregar antes de pasar a una siguiente canción. Si nos pueden complacer con una rolita. ¿Cómo la ven? Sí, claro que sí, profe. Sí, 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 ahí estamos puestos. ¿Qué nos van a interpretar? ¿Qué rol nos van a interpretar? Una canción del señor Marco Antonio Solís, aquí en la voz del buen José. Y tenemos otro tema preparado de, híjole, creo que es de Joan Sebastián, no estoy muy seguro. Ok, cerramos ahorita. ¿Les parece si nos aventamos otra rolita y luego pasamos a la dinámica y ya para finalizar el programa y cerrar con broche? Y ahora ponemos música. Claro que sí. Sí, estamos cerrando con los invitados musicales, ¿verdad? Pues este, abrir y cerrar con la música. Obviamente, pues sin hacer menos a nuestras invitadas, ¿verdad? Que no son musicales, pero que también son nuestras invitadas de honor en esta ocasión, ¿verdad? Y ahorita, ahorita no sé quién se va a quedar aquí. Me dices tú, Lenchito, ¿quién me va a acompañar en la dinámica contra Orte y contra Vianney? Porque se va a poner bueno el power de las mujeres contra los admirables. A ver, a ver quién gana, ¿eh? Vamos a hacer ahorita la competencia, el power femenil contra admirables. A ver quién se lleva la victoria ahorita en adivinar la canción. Entonces tú me dices ahorita quién nos va a acompañar. Ah, muy bien. Ahí estamos. Algo más, aquí a mi compa le quitamos la palabra. A ver, ¿qué iba a decir mi compa, meño? Mi Beto le cambió poquito el nombre, pues acá a mi compa le cambió por completo. Sí. Para él era, los ojos no se besan. Los ojos no se besan, ¿eh, hijo? Vamos, si saliste peor tú, mi lecho, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo cuando menos dije, yo cuando menos nomás le cambié ahí, ¿verdad? No se roban, pero acá, este. Y la cantó así, todo el rollo. Casi. Casi, suele pasar, suele pasar.